El burro Van Ranking relata cómo descubrió a Carla Álvarez siéndole infiel. Se me metió el diablo en una emisión del programa Miembros al Aire, el cual comanda Jorge Van Ranking al lado de Raúl Araiza, entre otros caballeros. En dicha emisión abordaban el tema de las infidelidades, dando paso a la experiencia de infidelidad que tuvo el burro con la hoy oxisa Carla Álvarez. ¿Cuál es la necesidad de que digas eso, cabrón? ¿De qué, güey? Porque estamos chupando a gusto, mira, esa güey. Mira, llegamos, de repente me dice que tenía que... que no podía yo estar en el departamento donde yo pernoctaba. ¿Qué iba a fumigar? Ah, cabrón, te sacó esto de... Porque iba a haber ahí una reunión de... iban a estudiar unas escenas. Una reunión de ombligos, unas escenas. Unas escenas. De Cinema Golden Soy. Entonces, esa noche yo fui al departamento de otro cuate, de otros antiguos de ahí. Don pendejo. Con mi querido Víctor Noriega y mi querido Beto Salaver. Exacto. ¿Vete a la dónde? No, Beto Salaver y... Y mi querido Víctor Noriega, saliendo de ahí, ta, 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 entonces yo le dije, pero ahora van a acabar, ¿o qué? No, 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 tú vete en otro lado, tú tranquilo, no pasa nada. Pero yo... Deja los condones y los cigarros. Sí, sí. Entonces me voy ahí y le digo, ¿qué onda? Lo mismo decía ella. Pero yo ya había estado peleado con esta señorita, ya había estado... con esta morra, como dice yo, ya había estado peleado. Y le había contado al señor director, el que dirigía la escena de la novela donde... Al otro día yo tenía tres escenas con este señor. Y le había llorado dos días antes porque me habían mandado a volar y yo... Yo le he hecho un desastre, un mar de lágrimas. Puta, sí me acuerdo perfecto. Y de hecho el que viene de invitado la conoce perfecto. Y este... En eso... Puta, ese día yo no podía entrar en ese departamento porque iban a estudiar. Estaban estudiando. Es que me estoy poniendo hasta muy nervioso. Estaba entrando así como... Ah, ya pasó. Ah, ya, tranquilo. Ya, ya, ya. Ya te pasa lo que le pasó al señor director. Claro. En eso... Me fui a la casa de los cuates. Salgo. Todavía hice tiempo. Salí como a las doce de la noche, ¿no? Y estaba echándonos botas. Detalló que al escuchar música en la casa de Sue en ese entonces novia, parecía que se le metió el diablo, encontrando a la actriz con el director. Salgo. Y eran unos departamentos ahí, este... Del Doral y el Mayac. Vente. Oigo música. Ah, chica. ¿Dónde vimos? Es un musical, las escenas. Ah, chica. Ah, chica. ¿Dónde andó música? Qué buena música. Y allá, ¿qué será? Dije, no mames, la carita de esta señorita, ¿a poco son esa tercera obra musical? Pero automáticamente se me metió en el demonio, el diablo. El diablo así de que... ¿No te ha pasado, David? Sí. Frío. Se me bajó hasta el pedo, cabrón. Subo a las escaleras. Había tres pisos, no había ni elevador. Ahí voy para arriba. Y en eso, cada vez que iba subiendo cada piso, iba escuchando la música cada vez más fuerte, porque iba acercándome, cabrón. Puta, me asumo y así, entre la cortina de la cocina se veía hacia la sala, algo así. No, man. Yo como que, uh, cabrón. Veo al señor director, que le había yo llorado, que me dijo, no, no la peles, ya sabes. Mamá. Veo sin camisa. No, güey. No, güey. Sin camisa. ¿Ves? Pantalo, pero sin camisa. Sí, sí, no, pero... Con una panza, ándale así. ¡Ah! Un rayo de eso. Y de repente hago un vaso acá y veo a la susodicha bailando acá. Con una... Pero con un vaso acá de vos. Y este güey abajo, así sentado, así, a perro de... ¡Toma barro! ¡Ah, ya, ya! El diablo. Hago así. Y como que volta este güey y ve hacia la cocina. Y de repente se desaparece y se sale el cuadro, güey. Es decir, ya no veía más pa' acá. Se salió. No mames. No mames. No, no, no. El diablo. Poco después de ver, comenta que se bajó las escaleras, todo decepcionado. No obstante, la actriz con la que se encontraba en una relación salió de la casa y le comenzó a gritar por haberla espiado, volteándole literalmente la tortilla. Me bajo las escaleras, chupeda, destrozado. O sea, no tocas. Pero no, 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 porque ya me vieron. Me empiezo a bajar las escaleras. Cuando bajo el último escalón, desde arriba, a ver. ¿Qué te pasa, imbécil? Pécil, estás espiándome. O sea, aparte te la voltea. Estás espiándome. O sea, te la quiso voltear. La dama. Sí, te la quiso voltear. Te estás espiando. No te digo, no, no, no te preocupes. Qué bajón. Cuídate, bye. Ah, qué digno. Espérame, espérame, espérame. Le digo, nada más dile a ese pendejo que está allá arriba, que le había dicho dos, tres cosas hace tres días, que vaya y que chiquillas, guay. Y que se ponga la camisa, el puto. Y que se ponga la... Ahí dejé dos, ahí dejé dos, que se ponga una. Ahí dejé una de la América. Y me dice, ah, si tienes tantos huevos, sube y díselo tú. No, puta madre. Subo y luego, así, y de su pata, díselo. Y seguramente él no... Díselo, me dice la... Y seguramente él no lo dijo. Ha de haber estado escondido atrás de una puerta. No, ella me dijo, si tienes tantos... Por eso, la que te echó a andar fue ella, no es... Oye, güey, pero tal... Pero, ¿qué hacías? Ella me dice, pero ahí te va, ahí te va. Eres Miami, hace calor, cabrón. Espérame, pendejo. Ahí estás igual que él. Exactamente lo que me contestó. Reveló cómo fue que enfrentó al amante de su novia, llegando hasta los golpes. Digo, eres una mierda de cabrón, lo que te dije ayer, ella. Está llorándote, cabrón. Tú estás aquí. Y tú me dijiste, cabrón, que ibas a estudiar, no sé qué. Y de repente, madre, acachetada, ella. Hasta madreado saliste. Y entonces me, puta, se me metió el diablo. ¿Tú te acuerdas que se está entrado el diablo? No, pero aquí sí se... Pero aquí se destruyó hasta adentro, el hijo de la chingada. No, mames, ni el hijo de Ruth. Y entonces me volteo, me volteo y le digo, ya me voy, ya me voy, tranquila, ya me voy. Era un pinche negrote. Y le pongo el dedo así aquí en la nariz, este cabrón, al ver. Digo, chingas a tu... Aquí. Ah, no, si es ahí, ya está. No, ahí está, cabrón. Porque si es acá, si es acá, como sea, uno... ¡Cállate, cabrón! No, no, a ver. ¿Cómo se siente más, cabrón? Chingas a tu... Ay, no. No, ay, no. Chingas a tu... No, 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 mami. ¿Cómo se siente así? No, pero dime, dime. Ya dejó lo que acabe. Entonces... Eres una mierda. Cuando me dices eso, me voy y se encabrón a mí. O chinga la tuya, ¿y qué pedo traes? Siento que ya eso se lo está inventando porque quedó como pendejo. No, porque yo sí sabía esta historia y sí me la contó. Igual no lo hizo tan interesante. Lo sabe toda la novela. Y ahí lo tumbas. Y ahí... ¡Pará, pá, pá! Déjame adivinar. No, porque yo sí me he met. ¡Pará, pá, pá! No, porque yo sí me he met. ¡Pará, pá, pá! Gracias.